Ha quedado muy interesante la verdad el trailer que es lo que han mostrado. Estamos aquí en la nota de la semana y esta vez acompañada por el doctor Ernesto Pico y bueno, y Antonella que es mi co-conductora aquí en el portal. Ellos han participado de una serie que se llama Santeños del Bicentenario y han venido hoy a contarnos sobre esto, ¿no? Sí, esta va a ser nuestra nota estrella porque si bien es una serie de ocho capítulos que se va a emitir en el canal Encuentro, ha sido una coproducción entre los realizadores independientes y un CTV, nosotros mismos involucrados en la producción. Vos Antonella te has dedicado a la producción en este caso y Ernesto ha participado en guión. En la parte de guión y contenido, el proyecto lo preparamos por allá por el 2012 o 2013, no me acuerdo. 2013, mediados de 2013. Y armamos el proyecto de contenidos y de guión para contar las historias de algunos personajes santiegueños. Así es. Ernesto, contame de qué se trata esta serie. Bueno, la serie es una serie de ocho capítulos autoconclusivos y cada uno cuenta la historia de un personaje santiegueño y tienen la particularidad de que son personajes que han vivido entre finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX y finales del siglo XX. Entonces son casi 150 años de historia que nosotros estamos de contar entrando por la vida de cada uno de esos personajes. ¿Y cómo ha sido la selección de estas personalidades? Y difícil porque, imagínate, teníamos que encontrar personajes que nos cubrieron una serie de cosas. Primero teníamos que tener varones y mujeres, queríamos tener varones y mujeres que pudieran protagonizar distintos episodios. Aparte personajes que fueran del ámbito de la cultura, de la política y de las ciencias, porque es para el Canal Encuentro que queremos difundir y mostrar esas cosas de Santiago. Y además que nos permitieran entrar en diferentes épocas históricas desde el marco de tiempo y en diferentes grandes temas de la historia de Santiago. La política, el medio ambiente, la ciencia, la arqueología, la literatura, la cultura. Bueno, entonces, difícil por eso. Bastante abarcativo en temas abordados desde la vida de ciertos personajes. Anto, vos desde la producción, aprovechando que la gente está viendo ahora un poco el tráiler, contame cómo ha sido este proceso de producción. Han trabajado con actores santeeños, las locaciones han sido aquí también en Santiago. Sí, ha sido todo un desafío desde el principio, desde creernos capaces de poder presentarnos a un concurso para competir a nivel nacional y para quedar en una pantalla como es la pantalla de Canal Encuentro, que es la pantalla de un canal del Ministerio de Educación de la Nación. Así que hacerlo también en coproducción con un CTB desde una universidad ha sido bastante enriquecedor por toda la gente que nos ha colaborado. La producción en sí, bueno, ha habido mucha gente involucrada en equipo técnico, en actores y uno de los criterios nuestros siempre ha sido, obviamente, trabajar con gente de aquí, de gente local, con profesionales locales, que de hecho hay, hay. Así que ha sido el desafío de profesionalizar el rubro que se venía trabajando y ya se viene trabajando hace bastantes años, pero con poca difusión. Entonces, lo bueno a destacar de este proyecto particularmente es que tiene una pantalla concreta, que es el Canal Encuentro, y que, bueno, ha sido uno de los proyectos más grandes que se viene haciendo. Y es el primero que tiene esa extensión, porque son casi cuatro horas en total de... De contenido. De todos los capítulos, un capítulo por semana de media hora, pero entre todos, digamos, todo el largo y la producción es enorme para los antecedentes que teníamos. Y sobre todo, saber que se va a contar la historia de Santiago, ¿no?, a través de una pantalla nacional. O vamos a entrar a algunos episodios de algunos grandes temas, ¿no? Y lo otro que es importante también contar es que, además de lo que contamos los personajes, el otro desafío era contar que hay investigadores, historiadores, sociólogos y arqueólogos investigando sobre esa historia, investigando sobre esos temas a los que se referencia, y ellos también son protagonistas de la serie, porque es de docuficción, y tenemos los actores que ponen en escena las historias, pero a la vez las entrevistas a todos estos investigadores, que en su gran mayoría son de aquí de la UNCE, que han trabajado en reconstruir esta historia. Nosotros no hemos tenido que ir a investigar sobre estos personajes tanto, porque ya hay un montón de material escrito sobre ellos, y entonces la idea era ponerlo en este lenguaje. Y otro punto también en relación a las locaciones que preguntabas, hemos tratado justamente de mostrar todo Santiago, de mostrar desde el interior de la provincia, yendo a Salabina, al departamento Juan Felipe Ibarra, bueno, muchos departamentos del interior. A Cazares en el sur, a Sumampa, Ojo de Agua. A Sumampa, Ojo de Agua, sí, hemos andado por bastantes lugares. Y también, bueno, la misma capital, muchos lugares que a donde se rememora, mucha historia y muchos de los personajes, entonces mostrar esos lugares. Bien, Ernesto, ¿está próximo a emitirse esta serie? Está próximo a emitirse, no sabemos si va a ser este mes que viene, aparentemente, ya estamos en tratativas para definir, y decir también que es parte de una, la serie es parte de un gran proyecto, digamos, donde se van a emitir las cinco o seis series de la región del ganador. Son seis, claro, ha sido un concurso, bueno, como te decíamos a nivel nacional, a donde quedaba un proyecto ganador por región. Entonces, las series que se están produciendo simultáneamente se van a emitir en la nueva programación del Canal Encuentro ahora en el mes de mayo. Bueno, chicos, muchas gracias a los dos, a vos, Ernesto, gracias por la visita y muchos éxitos ahora en la emisión y ojalá que haya una segunda parte, ¿no?, de estas anteañas del Bicentenario. Sí, seguro. No sé si lo tienen pensado. No sé si una segunda parte, pero sí seguir produciendo series, seguir produciendo documentales, desde aquí, desde un CTB mismo, estamos generando bastantes contenidos. Y además es contenido educativo que se puede utilizar mucho, hemos pensado, hemos charlado, ver la posibilidad de que lo aprovechen las escuelas, que el contenido del Canal Encuentro está pensado para eso, que circule en otro formato para las escuelas, para las propias universidades, que ayude a divulgar, digamos, un poco de nuestra historia. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Seguimos con más Porta Alunce después de este corte. Ábalos fue maestro rural entre 1934 y 1946 y aprendió la lengua quichua en su afán de comunicarse con los niños de su escuela. Tenemos con él a un maestro, tenemos con él a un escritor y tenemos también un investigador.